Sí, mañana miércoles en la Casa del Bicentenario, 22 horas, bueno, función despedida de lo que sería verano, lo que fue la temporada, sería la última esta. Bueno, venimos de la gira de Chile, que estuvimos en enero, estuvimos trabajando en centros jubilados todo lo que fue en enero y febrero, y bueno, nos despedimos mañana a las 22 horas en la Casa del Bicentenario. ¿Cuántas presentaciones tuvieron acá en la villa? La verdad que no están contadas, pero bueno, fueron varias, fueron una ardua temporada de verano, con el Guapo y la Gorde, con las otras obras, como dijo en el Centro de Jubilados, y en la Casa del Bicentenario, así que fue una temporada movidita con muchas funciones. ¿Qué se van a encontrar los que vayan mañana a ver esta obra? Bueno, lo que se está dando como grupo, en realidad, entre los actores, bueno, todas las funciones no son iguales, y bueno, se está dando una química que se da a través del paso de las funciones, o sea, va creciendo la relación entre los actores, o sea, si bien seguimos teniendo el mismo texto, o sea, lo que venimos charlando es como que se está viendo el trabajo, y la relación con el compañero. ¿Alguna gira programada? Por ahora no, venimos reciencito de Chile, así que bueno, estamos terminando y abocados a la temporada de verano, pero seguramente ya surgirán un montón de cosas para la temporada de invierno. ¿Y cómo les fue en Chile? En Chile bien, bueno, fue una experiencia, esto tenía características de encuentro, no de festival, o sea, no se competía con los otros grupos que había del resto de los países, y bueno, lo que tiene el encuentro de diferencia del festival es eso justamente, ¿no? Vimos mucho lo que es un teatro social, un teatro comprometido, ya sea lo que fue Chile, la presentación de Chile, Perú, bueno, ahora nos acompañaron los compañeros peruanos que estuvieron acá la semana pasada con Frida Kahlo y el homenaje a Tupac Amarú, y lindo, o sea, bueno, el resultado se vio como que pudimos invitar a otros elencos, y bueno, eso es maravilloso, porque bueno, seguramente vamos a ir nosotros a Cusco, a Perú. ¿Para cuándo? ¿Tienen idea? No, realmente no sabemos, o sea, tenemos la invitación, pero bueno, eso como es un viaje bastante costoso, o sea, va a depender de nosotros lo que podamos juntar con los... bueno, en el caso de Chile tuvimos la ayuda de los comerciantes de acá, que bueno, tuvimos auspicio dentro de lo que fue la programación, y bueno, depende de nosotros, ¿no? O sea, cuando nosotros juntemos el dinero. Repasemos entonces, ¿qué día y a qué hora? Entonces mañana en la Casa del Bicentenario, manantiales 45, 22 horas, El Guapo y la Gorda, última función del verano, bono contribución 30 pesos, y como él dijo, cada vez sale más linda, así que los que no la vieron, no se la pierdan, y los que la vieron, vengan a verla de vuelta, que le van a encontrar alguna vueltita de tuerca más.